La presidenta del Partido Popular, Ángeles Muñoz, ha afirmado en el inicio de campaña que el cambio es posible y necesario para Andalucía y muy especialmente para Marbella. La dirigente de los populares ha realizado este anuncio en la reunión del Comité Ejecutivo que ha tenido lugar en la sede de San Pedro Alcántara, escenario elegido para realizar el inicio de campaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como serán además muchas las ocasiones que tengamos de vernos durante estos 15 días, es verdad que ayer tuve la oportunidad y agradezco a todos los que estuviste. Fue ayer, ¿verdad? ¿Ayer fue miércoles? Ayer. Porque ya vamos a un ritmo. Ayer es que tuvimos un acto, un acto político con nuestro candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Veo aquí a algunos de los que también estuviste ayer acompañándonos y por lo tanto van a ser muchos durante estos 15 días las ocasiones que tengamos de vernos. Porque es verdad, y yo aquí hablo en familia y hablo con el firme convencimiento de que estamos en un partido donde de verdad lo que queremos es que haya un cambio en Andalucía. Y para eso nos hemos involucrado todos, hemos dado lo mejor y por lo tanto vamos a trabajar durante estos 15 días todo lo que va a ser la campaña, aunque ya llevamos tiempo trabajando, pero todo lo que va a ser la campaña, incluido ese día 2 de diciembre, para que el día 2 de diciembre sepamos que en Andalucía se ha producido un cambio. Eso es lo que necesitamos y por eso os agradezco a todos ese trabajo, ese esfuerzo que durante este tiempo se va a hacer y por supuesto vuestra implicación en los colegios el próximo día 2. La verdad es que yo ayer cuando compartía con Juanma y decíamos vamos a hacer un acto y vamos a ver cuál va a ser el mensaje que tú quieres lanzar. Lo hicimos de empresarios, lo hicimos de emprendedores, lo hicimos para los autónomos y la verdad es que yo le decía, mira, lo podíamos haber hecho de muchas más cosas, podíamos haberlo hecho de sanidad y podíamos haber hablado de la situación de sanidad, cómo está. Me decían ayer algunas de las personas que nos acompañaban, por Dios, decir lo de los genéricos, hablar de la subasta de medicamentos de los genéricos que nos está matando, que nos está intoxicando y que no nos está curando como tienen que curar y que estamos teniendo un desagravio, un agravio con respecto a otras comunidades autónomas en el tema sanitario. Es verdad, podríamos hablar del tema de la venta de medicamentos, podríamos hablar de la falta de infraestructura sanitaria, podríamos hablar de la falta que tenemos de centro de salud, la parálisis que tenemos en el hospital, la falta de atención a las personas dependientes, podríamos hablar de la situación que vive la justicia, cómo están los juzgados de Marbella, podríamos hablar de la situación que tienen, que yo además ayer por la tarde también me reuní, los centros educativos, las reivindicaciones de la SAMPA, falta de colegios, de institutos, en fin, podríamos hablar de tantas y tantas competencias que son de la Junta de Andalucía desde hace tantos y tantos años y que no se han hecho en nuestra tierra y particularmente el maltrato que el PSOE siempre somete a Marbella, que serían muchas las oportunidades que tendríamos para haber hablado, haber empezado y no haber terminado. Pero eso, eso es lo que ahora mismo durante estos 15 días se nos va a reclamar a todo y cada una de nosotros, a todos. Vosotros habéis dado un paso adelante, habéis dicho con nombre, apellido, habéis dicho absolutamente de manera desinteresada aquí estoy yo para apoyar al Partido Popular y eso os honra. Yo creo que es que estamos en un partido, el Partido Popular, que la verdad es que es un partido formado por personas muy generosas, personas que deciden que una parte de su tiempo vaya al partido o que deciden poner su cara, su nombre y su prestigio personal y profesional para representar unos ideales que son los que representa el Partido Popular. Yo por eso os agradezco mucho que todos los que hoy estéis aquí hayáis dado un paso al frente, no solamente para decir formamos parte del Partido Popular, sino que todos y cada uno de vosotros estaréis en una mesa como interventores, como apoderados el día 2 de diciembre. Y no lo habéis hecho solamente una vez, y no lo habéis hecho solamente en unas elecciones municipales o en unas elecciones generales. Lo habéis hecho y en este caso tenemos que hacerlo y de manera muy especial en unas elecciones donde nos jugamos la permanencia cuatro años más de un partido socialista que ya no da más de sí, que ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar, que no han sido capaces de dar ni una sola oportunidad, no digo ya a Andalucía, que no se la han dado, sino a Marbella, y que por lo tanto nosotros tenemos que abanderar ese cambio. Y ese cambio viene de la mano del Partido Popular, que nadie, y mira que se van a presentar partidos, y mira que habrá propuestas y mira que habrá encuestas, nadie puede decir en Andalucía que el cambio vaya a venir de otro partido que no sea el Partido Popular, ninguno. Evidentemente el Partido Socialista no lo puede decir porque es el mismo que lleva más de 40 años. Tampoco lo puede decir ni Podemos ni Izquierda Unida, porque ya veis lo que está haciendo en Madrid, sosteniendo al gobierno de Sánchez, que no se nos puede olvidar cómo Sánchez ha llegado, después de una moción de censura, apoyado, incentivado, empujado y con unas ganas de estar al lado, como ha sido la del Partido de Podemos, y en este caso unido con Izquierda Unida. Y si decimos Ciudadanos, a lo mejor en otras comunidades, en otras ciudades, en otras tierras, podrán decir somos un partido nuevo, aquí somos un partido que venimos para gobernar y transformar. En Andalucía no pueden decirlo, que nadie se equivoque. El Partido de Ciudadanos ha estado apoyando a un partido en minoría, que era el Partido Socialista, el de Susana Díaz, durante todo este tiempo. Así que el único partido, el único, que tiene la capacidad, la posibilidad, y que yo creo que tiene el ánimo, las ganas y el empuje de que haya un cambio en nuestra tierra, es el Partido Popular. Y se tiene que producir. Yo creo que se tiene que cambiar y mirar, no ya solo por los escándalos que hemos vivido, que la verdad es que nos ponen la cara roja a nivel nacional, no por lo que está saliendo, que por supuesto eso debería de ser para que hubieran dimitido en bloque, que utilicen las tarjetas, fijaros lo de las tarjetas Black, imaginaros las tarjetas y dónde están los de las tarjetas. Pues aquí no solamente es que se lo hayan gastado en ropa, en coche o en restaurantes, no, es que ya sabéis en lo que se lo han gastado, en juerga, en fin, en para qué lo vamos a decir, en absolutamente todo, en fin, en todo lo que se les ha podido imaginar, porque el dinero público para ellos era de su bolsillo y de su propiedad. No solamente la utilización que haya hecho de las tarjetas, que se nos cae la cara de vergüenza, es que han sido miles y miles y miles de millones que iban destinados a la formación y a los parados, que se lo han repartido entre ellos conforme a criterios políticos. O sea, es que no cabe más de desatino en una comunidad autónoma. ¿Eso es lo que queremos para los próximos cuatro años? Pero yo creo que no. Pero claro, si nos dejamos amedrentar por la rueda de todo lo que supone un partido socialista muy implantado en nuestra comunidad, a lo mejor hay alguno que tiene la tentación de decir yo no sé si voy a ir a votar o no, porque total, todo va a seguir igual. Yo creo que tenemos una responsabilidad y a eso es a lo que os animo ahora. Hoy se abre la campaña, se abre la campaña, esta noche empezamos la campaña, a partir de mañana ya estamos todos en los mercadillos, casa a casa, repartiendo, intentando convencer y haciendo una campaña de 15 días que sea revulsiva. Pero si no nos multiplicamos, si no somos capaces de que entre todos, digamos, aquí está el Partido Popular que de verdad tiene la firme convicción de que esto se puede cambiar, no pasará. Ganamos en una ocasión. ¿Os acordáis cuando ganamos? De manera clara y contundente, porque la gente ya no podía más. Es verdad que son hábiles, muy hábiles. Y acordaros que fue una campaña donde justo antes habían sido las elecciones generales. ¿Os acordáis la situación que nos había dejado el señor Zapatero, donde estábamos con un rescate, con una prima de riesgo que estaba por encima de los 600 puntos, Europa exigiendo medidas para poder contener el gasto público, y algunas de ellas se tuvieron que tomar. Y eso lo aprovechó porque lo sabe hacer muy bien el Partido Socialista para decir que sepáis que con nosotros no vais a tener que preocuparos de que aquí haya ni seriedad ni rigor presupuestario. Va a seguir todo igual. Y por lo tanto, vamos a esperar a que el Partido Popular, en fin, se olvide de Andalucía y que cuando tenga que poner un poquito de criterio, sea muchos años después. Si se hubiera hecho entonces, hoy Andalucía probablemente tendría mejores datos. Tendríamos mejores datos de empleo, mejores datos de emprendimiento, tendríamos mejores datos. Probablemente la población, los jóvenes, tendrían más oportunidades. Pero no se hizo. Yo creo que ahí hubo un... No fuimos suficientemente contundentes para decirle a todos y cada uno de los andaluces no podemos seguir más. Eso no puede pasar en estas elecciones. Yo creo que ahora, entre todos, tenemos de verdad que concienciarnos de que hay una oportunidad. Es cierto que las oportunidades son cada cuatro años, pero imaginaros cuatro años más de medidas como las que toma la señora Díaz. Un día sí, otro día no. Ahora vamos a ver, ahora me interesa esto políticamente, ahora te doy y no ejecuto. O sea, de verdad, una tierra como la nuestra. Otros cuatro años de Partido Socialista. Desde luego, para Marbella es perder una oportunidad. A Marbella con el Partido Socialista no le va bien. No le ha ido bien nunca. Nunca. No le va bien, primero, a nivel local, porque ya sabemos los representantes qué es lo que han hecho en Marbella. Aprovecharse. Y cuando no se han aprovechado, desde luego, lo que ha habido es una desidia absoluta. A nivel autonómico, a nivel nacional, en Marbella nunca ha habido una apuesta. Ni en Marbella ni en San Pedro. Nunca ha habido una apuesta. No creen en la ciudad, no creen en el modelo, nos consideran responsables de lo que aquí ocurrió. Y por lo tanto, hay un abandono una y otra vez. A Marbella no le va bien con el sol. A San Pedro no le va bien con el sol. Precisamente por eso ha habido una moción de censura. Para cambiar, desgraciadamente, la inercia que estaba tomando la ciudad. Yo creo que es el momento de poder reivindicar el peso que tiene nuestra ciudad y que Marbella gane las elecciones autonómicas. Que aquí no haya ni un solo voto de más de un Partido Socialista que no merece el apoyo de los vecinos de Marbella y de San Pedro. Y eso solo y exclusivamente se consigue si de verdad hay una auténtica movilización. Yo creo que por parte del PSOE, también lo digo, estos 15 días van a ser 15 días donde ya lo veréis. No va a haber una campaña al uso. No va a haber una gran movilización. Porque pretende que la gente vaya a votar, en fin, sin que haya de verdad una avalancha, unas ganas de cambio. Que es cuando se producen los grandes incrementos en el número de votantes. Los votos que se llenen en la urna del día 2 tienen que ser votos del cambio, votos del Partido Popular. Y yo por eso os agradezco desde este mismo momento vuestra implicación. Os agradezco las ganas de seguir trabajando por el futuro de Marbella y de San Pedro. Os agradezco porque el hecho de que vayáis a estar, no solamente estos 15 días, sino el estar en los colegios, el tener la ilusión por tener el mayor número de interventores y apoderados, eso contagia. Y por lo tanto os agradezco de verdad que estemos haciendo un partido desde abajo, transversal, haciendo posible el cambio en Andalucía. Bueno, pues que sepáis que esta noche sí, esta noche el Partido Popular y a partir de mañana me encantaría que pudiéramos estar todos juntos, todos unidos, todos de la mano, haciendo posible que el cambio venga desde Marbella y que además se vea esa fortaleza. Que la Costa del Sol y que un municipio tan emblemático como es Marbella, de verdad abandere esas ganas de cambio. Yo espero que sea así, espero contar con todos vosotros, os espero ver en muchísimos de los actos. Aprovecho para contaros algunas de las, en fin, de los datos, de los días, de las fechas que ya tenemos cerrados. El sábado, el sábado por la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a estar en el Palacio de Congreso. En el Palacio de Congreso haciendo una, bueno, os daremos todo el material, se han hecho unos maletines, que no están por aquí, pero los daremos el sábado, se han hecho un material para todos vosotros y después os dará también material para repartir, pero para vosotros se ha hecho un material especial. Tendremos una foto de familia, entre todos. Aprovecharemos ya luego y nos subiremos a Cáritas, que está justo encima, y también hay que hacerle gastos a Cáritas. Y además, los del Partido Popular siempre hemos demostrado nuestro apoyo a todos los niveles, con una organización, una ONG, que para nosotros dice tanto y hace tanto como es Cáritas. Y después tendremos varios actos que se irán mandando a través de correo, a través de WhatsApp, de distintos actos sectoriales. Iremos a Mercadillo, iremos a diferentes puntos a repartir, haremos un puerta a puerta, o sea, eso lo iremos haciendo a lo largo de todos los próximos 15 días. Pero hay un acto muy importante que será el acto de cierre de campaña, al menos aquí en Marbella, y es un almuerzo, un acto en el que contaremos con el presidente nacional, con Pablo Casado. Que sabéis que Pablo Casado está intentando estar muy, muy presente en la campaña en Andalucía, yo creo que sobre todo para reforzar a Juanma Moreno, para reforzar la idea de que todos somos uno, y de que el Partido Popular a nivel nacional, al igual que lo estamos haciendo en Marbella, a nivel local, pues confiamos plenamente en que se pueda producir y que podamos llevar a cabo ese cambio. Así que el día 29, y ya haremos una comida, en este caso en Amayur, cada concejal tiene, y por supuesto aquí en la sede, todas las entradas para que podáis, en fin, ir, y yo además espero que sea multitudinaria, que sea masiva y que podamos tener una presencia de muchísimos compañeros acompañando a Pablo Casado, que será el que nos dé el último mensaje antes de las elecciones. Así que va a ser una campaña, para nosotros sí, una campaña donde habrá movilización. Nosotros queremos movilización, queremos que se sepa que hay oportunidad de cambio, queremos que la gente se anime, y para eso yo os pido vuestra colaboración, vuestro apoyo, vuestro impulso, exactamente igual que siempre la veis. Así que muchísimas gracias nuevamente por ese esfuerzo, y nos iremos viendo durante estos 15 días, y espero que el día 2 lo celebremos con esa victoria, la victoria del cambio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 A ver, a ver, Manolo Aplausos 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 Aplausos